¿Qué vamos a hacer para proteger la economía popular ante la crisis? Primero la salud, blindar a los débiles, a los vulnerables, en este caso los adultos mayores, por eso tomamos la decisión de inmediato de entregarles cuatro meses de pensión por adelantado. Aprovecho para informar que hoy empieza ya la dispersión de esos recursos.